Hola, hola, ¿qué tal? Les saluda Gloria Paredes de Vivir Tejiendo y en esta oportunidad compartiré con ustedes el paso a paso de este lindo bolerito súper fácil de tejer realizado en la técnica de dos agujas. Hemos trabajado con agujas de 8 milímetros de grosor y lana indicada para las agujas de 8 milímetros. Aproximadamente 200 gramos de la lana que va en el grosor de 6 milímetros y unos 50 gramos en la lana que va del grosor de 2 milímetros. Porque hemos utilizado lana doble para alcanzar el grosor de las agujas de 8 milímetros. Solo en punto Santa Clara, un rectángulo y ya está súper sencillito. A continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, mis amores, ya estamos aquí y miren, pues yo ya tengo una pieza tejida en punto de Santa Clara porque la verdad es que esta es una de las prendas más fáciles que tenemos aquí en Vivir Tejiendo. Les voy a mostrar la lana, el material con el que voy a trabajar y les voy a dar las medidas exactas para la talla estándar. La talla estándar es una talla que le queda muy bien a una persona grande o gruesita y que le queda también muy bien a una persona delgadita. Con la diferencia que a la persona más gruesita le va a quedar un poco más abierta, no va a cerrar completamente, pero va a quedar muy bonita. Y a la persona que es más delgada le va a cerrar muy bien y le va a quedar como una chamarrita, como algo no grande, pero como un tamaño muy bueno. Entonces se adapta para las tallas, por eso es estándar, para todas las tallas en adulto, es decir, no? Bueno, si hablamos de una doble XL, pues ya tendríamos que tejer con otras medidas. Bien, lo que les voy a explicar es que vamos a trabajar en la técnica de dos agujas, como ya vieron, con agujas de 8 milímetros de grosor. Como aquí en Perú, pues la lana de 8 milímetros de grosor es un poco difícil de conseguir. Lo que yo siempre he hecho es utilizar una lana de 6 más una lana de 2 y juntas alcanzo el grosor de los 8 milímetros. He tejido en punto de Santa Clara, ya les doy las medidas. También este punto es conocido como bobo o como musgo. Se teje todas las carreras, ida y regreso en punto del derecho, pero tú lo puedes tejer en punto ladrillo, lo puedes tejer en punto arroz, en punto arrocillo, arroz horizontal, arroz vertical, cualquiera de los puntos fantasías que tenemos, pero que no encoja, que siempre quede así naturalmente plano, ¿sí? No necesariamente debe ser reversible, pero yo lo quise hacer en punto de Santa Clara para no complicarlas porque es algo súper sencillito, ¿sí? Bien, he utilizado de la lana gruesa, que siempre se lleva más, aproximadamente 240 gramos, y de la delgadita casi 70 u 80 gramos, ¿sí? Por eso es que me quedó todavía un poco de la delgadita y tenía menos de la delgada. Aquí tengo yo el dibujito, lo voy a poner así para que, así mejor, para que lo puedan ver bien, ¿sí? Estamos diciendo agujas número 8, siempre que me refiero al número estoy hablando de los milímetros, ¿sí? 8 milímetros y lana indicada para las agujas de 8 milímetros. Vamos a tejer un rectángulo, lo que querría decir que las agujas estarían aquí, aquí montaríamos los puntos y comenzamos a tejer hacia arriba, todo en punto derecho. Vamos a montar 25 puntos y nos va a dar un ancho de 22 centímetros. Puede que a ustedes les dé un poquito más, un poquito menos, si desean pueden hacer su muestra, que siempre es lo mejor, su muestra de tensión, para que puedan calcular bien los puntos, porque el ancho que necesitamos es de 22 a 25 centímetros, ¿sí? Con 22 estaría muy bien. Bien, si van a trabajar para una talla mucho más grande que la talla estándar, pues deben poner unos centímetros más, unos 3 o 4 centímetros más de ancho, y como unos 10 más de largo, ¿sí? Debe de medir un metro cincuenta o un metro y medio de alto nuestro tejido. Digo de alto porque empezamos por aquí. Y en carreras aproximadamente 250 carreras. Yo hice 246, pero yo les puse aquí para redondear 250, ¿sí? Pero puede que sea más o menos para ustedes, lo importante es el largo en centímetros. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto ya está avanzado, pero yo voy a hacer aquí una carrera ante ustedes. Pero obviamente que ya todas saben montar los puntos y también tejer en punto derecho. Pero imaginemos que acabamos de montar los puntos y vamos a tejer todas las carreras. Cuando yo me refiero a una carrera, me refiero que empiezo aquí y termino acá. Esa es una carrera. Empiezo aquí y termino acá. Esa es la segunda carrera. Entonces vamos a tejer así, en punto derecho. Introduzco la hebra, envuelvo y retiro el punto. Introduzco la aguja, envuelvo y retiro el punto. Así voy a tejer desde el comienzo hasta alcanzar el metro y medio de largo. Hace cuenta que vamos a tejer una bufanda, ¿sí? Y como les digo, pues la pueden tejer en la puntada que más les guste, siempre y cuando no sea una puntada que se recoja o se deforme. Debe verse como un rectángulo perfecto. Bien. Vamos a tejer así. Yo solamente esta carrera, ustedes todas las carreras. Si aún no saben montar los puntos, tenemos un video especial donde le mostramos cinco formas diferentes de montar los puntos. Bien. Cuando ya tenemos el metro cincuenta con el ancho que necesitamos, lo que vamos a hacer es rematar los puntos tejiendo un punto derecho, el que sigue también y el anterior por encima. Y así nos vamos por todo el camino hasta rematar el último punto. No me vayan a decir maestra, pero usted nos mostró ya el tejido avanzado porque les estoy mostrando que todo esto se teje tal cual como acabo de tejer la carrera. Así solo es montar los puntos y tejer un metro cincuenta en punto derecho. Si ustedes quieren poner otra puntada y no saben cuál sería más bonita, pues les invito a nuestro canal en la lista de reproducción de puntos y puntadas. La técnica de dos agujas. Ahí pueden ver todos los puntos que tenemos y el que más les guste, que quede siempre así planito, pues lo pueden utilizar. No tiene que ser reversible, ¿sí? Bien. Vamos a ir así hasta el final. Y esta bufandita se va a convertir en un bolerito, pero súper, súper lindo. Ya lo van a ver. Y créanme que para las chicas que tejen para negocio, pues esto va a ser súper genial, formidable. Si ustedes saben, tejer a crochet y le pueden hacer unos adornitos, unas florcitas por allí, como tipo prendedor, les va a quedar precioso. Terminamos de rematar todos los puntitos. Cortamos la coleta larga. ¿Para qué? Para poder ocultarla bien, ¿sí? Pasamos por aquí esta hebra, aseguramos allí. Y bueno, no voy a, no voy a deshacerme de esta hebra, porque ahora mismo les explico cómo es que vamos a armar. Este, esta prenda tan bonita. Bien, mis amores, una vez que ya hemos escondido todas las hebritas y todo, vamos a doblar así en dos nuestra bufandita, ¿sí? Así como lo ven. Estiramos muy bien. Ponemos un marcador aquí y otro marcador acá. En la mitad, justo en la mitad. Si ustedes quieren, pueden cortar los rulitos que hay, chinitos, como le llaman a los muguitos estos de Santa Clara. Y si no, simplemente así hacer una medida calculando, ¿sí? Una vez que ya hemos puesto las marcas en el medio, lo que vamos a hacer es traer los dos extremos hacia adelante. Y vamos a coser, aprovechando estas hebritas que nos han quedado, vamos a coser esto aproximadamente 10 centímetros, ¿sí? Entonces vamos a medir, vamos a tomar nuestros marcadores. A ver, ¿dónde está mi cinta métrica? Por aquí. Y vamos a medir primero uno de los lados. 10 centímetros hasta aquí. Bien. Pongo un marcador aquí. Aquí sí voy a contar las carreras para que me quede todo muy parejito. No las carreras, sino los rulitos, ¿sí? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Entonces cuento acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y aquí justo pongo mi marcador. Lo que quiere decir que voy a coser desde arriba hasta llegar aquí, 10 centímetros, ¿sí? Ahí les muestro. 10 centímetros. Eso es lo que vamos a coser. Bien. La costura que yo voy a hacer es una costura simple y sencilla. No es nada difícil, ¿sí? La pueden hacer por el revés, por el derecho, como les quede mejor. Entonces yo voy a coser así. Hasta llegar a los 10 centímetros. Tomando un rulito de cada lado. No ajustamos porque no queremos que esto se recoja. Simplemente es para unir, nada más. Así, voy a asegurar, oculto la hebra y nos encontramos. Listo. Una vez que hemos cosido esta parte, miren así, tenemos esto así, ¿verdad? Así con nuestra marquita acá, que es el medio. Así, quiero que vean bien esto para que no se confundan. Bien. Esta parte de acá, este borde de acá, que es el que va por dentro, este no lo vamos a unir. Vamos a quitar nuestro marcador. Esto era solamente para saber que por aquí vamos así, hacia afuera, hacia el borde que va hacia afuera. Este lo vamos a traer así. Vamos a dar la vuelta y vamos a ubicarlo justo aquí en el centro de nuestra costura. Ahí ponemos el marcador. Miren, así se tiene que ver. Y entonces vamos a coser, ¿sí? Entonces me guío de uno de los lados, coloco esto en el centro, sin estirar ni nada, como da el tejido, voy aquí. Pongo mi marcador aquí. Y para que todo me quede parejito, cuento cuántos rulitos hay de aquí al centro. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis y diecisiete. Pues hago acá dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis y diecisiete. Y lo llevo este aquí. Marco aquí. Y voy a coser esta parte. Desde aquí voy a coser todo. Igual como cosí hace un momento, voy a usar este pedacito de lana que me está quedando aquí. Luego pondré más. ¿Sí? Y vamos a empezar a coser. Bueno, saco ya mi marcador. Voy aquí. Y más o menos voy calculando, ¿sí? Es fácil calcular porque donde pincho arriba, pongo justo la aguja derechita y donde entra, ahí voy. Voy dejando una cadenita para que no me quede muy pegadito ni muy tosca la costura. Y así voy cosiendo por todo hasta llegar al otro marcador. Y bien, mis amores, terminé de coser toda esta parte. Si quieren que les diga en centímetros más o menos cuánto tenemos, tenemos 42 centímetros, ¿sí? De alto, cuando lo tenemos dobladito así, pues tenemos, vamos a poner esto así, iguales. De aquí para acá hasta abajo tenemos 44, ¿sí? Así es como queda. Este es el revés. Vamos a voltear por aquí. Y ya vieron que es solo un rectángulo. Esto va a quedar así. Para las que saben ganchillo, pues pueden poner un borde de ganchillo en la parte de la manga porque esto viene siendo la espalda, ¿sí? Esto viene siendo la manga, esto viene siendo la parte baja de la espalda. Se puede usar así, lo pueden doblar así. Ahora lo van a ver puesto en el maniquí, ¿sí? Y listo, mis amores. Finalmente así es como luce. Vieron tan solo de un rectángulo. Y se ve este bolerito tan bonito, tan sencillo de realizar, pero muy elegante. Las que son más delgaditas pueden poner un botoncito en el centro, una flor tejida para poder unir. Y las que son más gruesitas, pues lo pueden usar así abierto. Ahora les muestro cómo luce la parte de la espalda. Y así es como luce por la parte de la espalda, mis amores. Bien, mis tres artistas, espero que este video haya sido de su agrado. Y como siempre les digo, que se animen a tejerlo en el color de su preferencia. Nos vemos la próxima, si Dios lo permite. Un beso grande. Bye, bye.